Por solicitud de un fiscal de infancia y adolescencia adscrito a la seccional Huila, un juez con función de control de garantías impuso medida de internamiento preventivo en contra de un menor de 15 años de edad, presuntamente responsable de haber intentado asesinar a un militar mientras se desarrollaba un operativo anti-extorsión. Labores de policía judicial evidenciaron que a la víctima de 27 años le fueron hurtados sus documentos cuando se movilizaba por el barrio Santa Isabel de la capital huilense el pasado 9 de abril. Poco después fue contactado para exigirle el pago de un millón de pesos a cambio de devolverle los papeles. Este hecho fue denunciado por la víctima, lo cual permitió adelantar un operativo en el que miembros del GAULA CTI y GAULA Militar aprendieron al menor en momentos en que recibía el dinero, posiblemente relacionado con la exigencia económica y legal. En desarrollo de esta acción, el presunto infractor, al parecer, disparó contra uno de los uniformados, quien resultó gravemente herido. El menor aceptó su responsabilidad en cuanto a los delitos de tentativa de homicidio, extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, partes o municiones, los cuales fueron imputados por el fiscal del caso. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. La Fiscalía General de la Nación